educativos, sobre todo escuchando la magistral conferencia de apertura al rector de la universidad. Creo que tenemos muchos desafíos y otros más complejos problemas que nos preocupan y nos deben ocupar a todos aquellos que compartimos procesos de formación desde espacios formales e informales. La intervención, voy a expresar mis ideas que un poco he venido trabajando alrededor de la intervención socioeducativa para el fortalecimiento de las comunidades. Cuando estamos hablando de las comunidades, estamos haciendo una abstracción. Una universidad es una comunidad. Lo que ustedes le llaman acá colonias que son los barrios, existen comunidades, pero dentro de una comunidad a veces cohabitan varias comunidades. Y si se quiere realmente avanzar en los propósitos de formación, de desarrollo humano, realmente hay que intervenir. Y el problema no es intervenir, siempre estamos interviniendo, sino lo que se señalaba hoy aquí como una variable vertebradora de todos los dilemas que tenemos, es que si nosotros recuperamos los procesos de formación de educación. Y nosotros logramos, no solamente, no se trata, a veces se piensa en las universidades, por ejemplo, en formar profesionales con habilidades del campo profesional. Es importante, pero nosotros necesitamos, nuestros países, nuestras instituciones y comunidades necesitan de ciudadanos. Es decir, que formemos ciudadanos que estén condicionados justamente por una ética del ser humano, por una opción de autodeterminación y de poder compartir con el otro que es diferente, poder compartir esa diversidad de la que hoy somos copartícipes, no solamente en este país multicultural, sino en este mundo que realmente se ha ido globalizando, que nos envuelve, que nos condiciona y que está, por tanto, este proceso de formación a través de la intervención educativa como un camino para lograr justamente el avance de nuestras ciudadanías, realmente tenemos muchas mediaciones, mediaciones de todo tipo y de todo carácter. Pero yo creo que escuchando a los dos conferencistas de hoy, realmente el realce de dos mediaciones es muy importante, la mediación cultural y la mediación ética. Y por ese camino, quiera realmente avanzar. Uno de los grandes dilemas que hemos tenido y que es una mediación que realmente lastima los propósitos a veces de intervención es la comunicación. De modo tal que yo pienso que la comunicación es la clave, realmente el resorte de la intervención socioeducativa. Es la que nos puede abrir paso a los que participamos en el proceso de intervención como sujetos en una cierta horizontalidad, acompañando a otros en su propio crecimiento. Es decir, el hecho de este, de que esta comunicación nos permita interactuar con ese ser ético y el conocer entre la comprensión y la intolerancia, entre las intenciones, el hacer y el convivir. Realmente estamos situados, cada uno de nosotros, somos individualidades, pero participamos de grupos y de determinadas comunidades que hemos venido desarrollando una lógica, que heredamos una cultura, que heredamos una mentalidad. Y todo esto está atravesando esa relación comunicativa. A veces los padres, los maestros, decimos, nuestros hijos, nuestros educandos piensan de este modo. Y no es así. Porque está el elemento intergeneracional. Está no solamente la herencia de lo que vamos dando continuidad, sino de que los propios contextos en que nos estamos desenvolviendo, justamente nos van marcando. Por esa razón, yo trato un poco de ubicar el hecho de cómo debe ser la intervención. Y me planteo que justamente, a partir de lo que decía hoy el rector, yo recuperaba el mundo que nos envuelve, que estamos envueltos en una posmodernidad que no escogimos, pero que nos condiciona, yo recogía, recuperaba aquella idea de Pablo Freire, que decía que justamente hay, en esta mediación que tenemos, hay una cierta ideología ideología inmovilizadora. Y esa ideología sale por un discurso realmente que anda suelto por el mundo, un discurso neoliberal, que insiste en convencernos, ¿verdad?, de que nada podemos hacer contra la realidad esta que nos oprime, que es histórica, que es cultural, y que a veces para algunos pasa a ser casi natural. Es decir, hay una cierta racionalidad para pensar este mundo. Y yo creo que el mundo que nos ha tocado justamente está lleno de inequidades, de exclusiones, y también de algunas prácticas que son sociales y culturales, que forman parte de un modelo, que es por esencia cultural, social, que es el que está, que nos envuelve porque es el que predomina, y que está fuertemente dominado por una determinada concepción racionalista. Entonces, la intervención, como hay una dinámica en los procesos sociales, la intervención tiene que ser pensada continuamente. Es decir, como una condición para el propio desarrollo de éste y la finalidad que pretendemos. Ahora, cuando nosotros hablamos y tratamos de situar el problema de la resignificación que requiere esta intervención, esto significa que nosotros no podemos obviar las particularidades propias y la incidencia en el desarrollo comunitario. Es decir, es una intervención a nivel micro, es una intervención para grupos humanos, para personas. Por tanto, tenemos que distinguir realmente las circunstancias que nos envuelven en un momento determinado. Una cosa es una intervención aquí en el ITESO y otra sería otro tipo de intervención en una colonia. O no es lo mismo una intervención en Guadalajara que, por ejemplo, en Sinaloa, que lo conozco. Entonces, ese carácter diferenciado de la intervención, por eso es que decimos que hay que pensar no tanto, y yo no quería centrarme tanto en el concepto, sino en el problema de las prácticas de intervención. No se trata tanto de recuperar a través de las lecturas que uno hace de cómo entendemos, sino de cómo han evolucionado las prácticas de intervención. Hay una historia que no podemos ignorar, empirismo, asistencialismo, a veces metodologías que fragmentan la realidad y que se orientan a intervenir sobre la base de reconocer ámbitos disfuncionales, desestructurados. Y realmente este tipo de intervención estuvo muy marcada por las corrientes positivistas. Es decir, nos complacíamos con describir el estado de las cosas y reconocer este grupo humano, este contexto, esta institución está desestructurada. Por otro lado, también en nuestras propias profesiones como sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, que somos los que hemos estado, trabajadores de los servicios sociales, maestros, médicos en algunos casos, que hemos estado más cerca de un cierto activismo social. Pero un poco, aunque a veces decíamos, bueno, vamos a romper con las rutinas, sin embargo, es como una trampa, ¿no?, que volvemos a caer en el metodologismo positivista y teóricamente hemos estado envueltos en una retórica a veces voluntarista. Esto nos ha estado ocurriendo. Por tanto, yo creo que cuando uno se envuelve en una determinada intervención, a uno le asaltan siempre, a partir del contexto y de las personas que acompañamos o participamos en el proceso, una serie de necesidades que nos tienen que mover a problematizar ese proceso en el cual yo, como persona que acompaño, como persona que estoy coordinando el proceso de intervención, estoy incluida. Es decir, yo no soy una persona que va a transmitir, que va a depositar en otros una serie de procedimientos de cómo debe de mirar, pensar, modificar, mirarse hacia adentro, mirar hacia afuera. No, realmente nosotros somos los que intervenimos socialmente, maestros, sociólogos, trabajadores sociales, asistentes sociales. Somos parte y sujeto de esa experiencia de intervención, pero que es a la vez un proceso también de investigación. Por tanto, cuando uno empieza a mirar la intervención ya desde una práctica cultural asociada a la ciencia, a la investigación, ya tiene otra connotación. Intervención es un fenómeno de la cultura y entonces desde una determinada praxis comunitaria que uno se va alineando y se va sintiendo comprometido, empieza ese proceso de intervención en la búsqueda de que, ¿cuál es la finalidad de la intervención? Bueno, pues realmente la búsqueda de que nos transformemos las personas, los grupos humanos, a la vez que estamos investigando en el mismo proceso, lo cual nos va a permitir conocer el qué, la esencia de qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando y a la vez me lleva a reflexionar cómo intervengo. Es decir, metodológicamente uno nos separa estos momentos, pero en el proceso mismo, en el proceso mismo, es en la medida en que uno va desplegando la intervención, el imperativo del trabajo de intervención deja de ser individual para centrarse más en el grupo humano. Bueno, yo creo que, yo tengo mucha, por eso decía que, yo tengo mucha confianza a partir de nuestra práctica en la forma de intervenir en los procesos socioeducativos, en las escuelas, en las comunidades, en las comunidades, en el tejido asociativo, a partir del trabajo en grupos. Porque realmente el grupo me va a permitir construir desde el acercamiento, el reconocimiento de unos y los otros, a captar una extraordinaria riqueza. Porque lo que yo no soy capaz de ver, individualmente, la sinergia colectiva lo puede lograr construir. Es decir, en ese grupo humano nos damos cuenta de que se produce una sinergia colectiva que potencia realmente la espiritualidad. Hay una especie de comunicación espiritual, de identificación, la subjetividad da rienda suelta de una manera más desinhibida, espontánea. Y por tanto, el grupo, la dinámica en el grupo viene siendo un espacio de reflexión y de creación en el cual uno mismo se va descubriendo a través de las historias de uno mismo y del otro. Y, lógicamente, este proceso de construcción lleva y acompaña la mirada de cómo el grupo se va a plantear justamente cómo ir a la modificación. Es decir, qué es lo que nos está pasando, cuál es la causa de lo que está ocurriendo. Y es decir, a través de muchas formas que en el grupo se dan, porque los grupos humanos somos diversos, hay personas que con una mirada, con un gesto, con una actitud, con un silencio también. Con un silencio porque hay personas que también el silencio va marcando la forma en que el carácter contradictorio de las vivencias de las personas está ahí. Es decir, todo ese grupo humano de personas que nos vamos reconociendo, que nos vamos acercando, que vamos intimando, compartiendo, no solamente ideas, sino experiencias, malestares que también hemos acumulado. Se van sintetizando y se van sintetizando en el grupo, en una proyección que finalmente se ha subjetivado y que hace posible que el propio grupo vaya situando no solamente el criterio, sino que no solamente es capaz de dibujar el problema, la realidad que los une, que los integra, sino que incluso empieza a descodificar. Bueno, pues si lo venimos haciendo de un modo y descubrimos que esa práctica realmente no ha creado las modificaciones necesarias, en ese proceso de construcción nos vamos planteando nuevas formas de hacer. Aparecen no solamente los aprendizajes, es decir, que cómo lo vamos a hacer, qué voy a desaprender, qué descubrí que no puedo seguir haciendo, porque realmente nos damos cuenta que a veces se generan ciertos cambios que son poco fugaces, pero realmente la finalidad de la transformación, de lo que demuestra realmente lo que estamos procurando, que es el realce de la persona humana, de la persona posesionada, no solamente de conceptos y de saberes, sino de ciertas lógicas para orientarse, para esa persona también intervenir socialmente en su familia, en su comunidad, en sus espacios. Es decir, ahí realmente se van provocando estos aprendizajes, pero simultáneamente se van generando cambios en uno mismo. Es decir, esto nos va diciendo que lo que yo no he podido encontrar sola, quizás en mi gabinete de trabajo, quizás reflexionando y meditando de manera aislada, he encontrado que en un grupo humano, en un grupo de personas diversas, de formaciones, de intereses, se está dando una forma diferente de pensar, de aprender, de investigar, no solamente para transformar, sino para uno mismo transformarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque querrámoslo, lo aceptemos o no, yo digo que realmente la propia práctica de los procesos de intervención socioeducativa, en la medida que reflexionamos críticamente, nuestras prácticas nos han ido acomodando y resignificando cada vez el mismo concepto de intervención. Y aparece a veces así en el ámbito de los que estamos como educadores, como terapeutas, algunos, o sociólogos, aparece así como una palabra un poco compleja, como si estuviéramos recurriendo a una palabra que puede resultar casi una salvación para un tipo de práctica o de quehacer de transformación. Sin embargo, yo siento, yo siento que la intervención socioeducativa que tiene lugar desde nuestra familia, en el ámbito de los grupos en que nos movemos, de las comunidades en que nos movemos, nos movemos, está relacionado con un quehacer de una esfera fundamentalmente espiritual que tiene que ver con la esfera volitiva del ser humano, porque tiene que ver con nuestra sensibilidad, con nuestra responsabilidad y con nuestra ética. Y para uno mostrar lo que es, para mostrarnos, como decía hoy uno de los conferencistas, por un camino, por el camino del bien, por el camino del amor, de la solidaridad, no por el otro que es el egoísmo, la indiferencia, la desidia. Es decir, para eso no hace falta ningún recurso material. Es decir, lo más valioso, fíjense bien, lo más valioso que nosotros tenemos como país, como pueblo, como humanidad que somos, es nuestra cultura. Es la riqueza de la espiritualidad que cohabita en cada uno de nosotros. Y por eso la intervención socioeducativa tiene que delimitar bien su accionar. Es decir, a veces encontramos que hay intervenciones que están un poco más enrumbadas en las búsquedas de cambios, de intenciones, de cambios institucionales, un poco de trabajar la esfera de las modificaciones, de los contextos, de las instituciones. Sin embargo, lo más valioso, lo que ninguna crisis, ni económica, ni política, podrá, fíjense bien que nosotros venimos de culturas de resistencia, 500 años. ¿Cuántos procesos históricos y culturales ha vivido este gran país? Sin embargo, México exhibe, ¿verdad?, como nación y como pueblo, una cultura que está latente, a pesar de todas las invasiones culturales, porque realmente es lo más valioso lo que nadie nos puede quitar. Porque es lo que cohabita, no hace falta dinero ni hace falta tecnología, es lo que cohabita realmente en la sensibilidad, en los sentidos de cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos estamos planteando que justamente la intervención, la intervención necesita, debe de provocar, debe de ser provocativa y no deja de ser indispensable para los procesos de desarrollo humano. Yo digo que dentro de los profesionales, los maestros, los sociólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, asistentes sociales, personal de la salud, médicos, enfermeras y otros, pero esto sobre todo no podemos prescindir de la intervención. Es decir, si nosotros lo que queremos es acercarnos a ese ser humano, movidos por determinadas necesidades que sentimos, que percibimos, que a veces están reclamadas por ellos, ¿verdad?, que acuden a nosotros en solicitarnos esta cooperación, entonces nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque generalmente, por lo menos en mi país, el maestro, el médico, son personas muy reconocidas socialmente y que no se trata solamente de ir a hacer una consulta médica, sino que a veces las consultas son hasta de tipo espiritual, de preocupaciones que se tienen con el hijo, y igual ocurre con los maestros. Entonces, lo saludable, si nosotros vamos a intervenir en una escuela, en un grupo humano, es que estamos movidos por determinadas necesidades que tienen las personas, personas, entonces lo más saludable es que nosotros tengamos que explorar, ¿verdad?, diagnosticar cuáles son esas necesidades que tienen las personas, el grupo humano, de qué, de quién, de quién es el pensamiento, cuál es la acción que voy a provocar en la intervención. ¿Por qué? Porque el propio concepto de intervención es proclive, y cuando uno revisa la literatura, uno se da cuenta que hay muchas interpretaciones, pero sin embargo, las diferentes conceptualizaciones que se han hecho corren todas un riesgo, y yo digo que cualquier, incluyendo la de cualquiera de nosotros, la mía propia, y es que hay muchos mitos. Entonces, siempre en cada concepto hay una especie de repetición o de reproducción de carácter instrumental, sobre todo en cuanto al problema del hacer y el pensar particularmente, yo al menos lo he visto así más en el campo de la psicología social. Y esto es una especie de, a veces, de trampa semántica, que tratan de ver la intervención como un entrenamiento psicosocial. Y yo lo que creo es que, justamente, debemos reflexionar un poco más y adentrarnos en la concepción ética, comunicativa y educativa que tiene la intervención. Aunque esta puede ser interpretada desde muchos puntos de vista. En nuestra perspectiva, yo creo que justamente lo más vital es que cuando uno va a intervenir, uno se tiene necesariamente que adentrar, acercarse con respeto, con tolerancia, porque va a penetrar en el mundo de la vida de las otras personas. Y entonces hay que entrar con mucha flexibilidad, ¿verdad?, para respetar los diferentes ámbitos, el pensamiento, de las ideas, de los motivos de las personas. Y ahí, entonces, empieza a abrirse la empatía, la sinergia que puede provocar que uno realmente pueda potenciar y realizar la intervención. Entonces, en nuestra mirada, para nosotros, ¿cuál es lo decisivo de la intervención? No es lo que yo voy a apropiarme de ella, sino es la que va a permitir que en el proceso de acompañamiento, yo garantice que ese ser humano, que ese grupo que puede ser un grupo de educandos, pero puede ser no solamente, puede ser en una organización asociativa, en un grupo de personas de la tercera edad, que esas personas puedan tener de sí mismos una apropiación activa, creadora de sus necesidades, de sus formas de ser y de pensar, es decir, de su cultura, que pueda permitirle su propio desarrollo desde sí mismo, ¿verdad?, con una, que descubran la posibilidad que cada ser humano tiene desde sí mismo lograr la perfección, su autonomía, su autodeterminación, es decir, una íntima conexión entre estos necesarios procesos de socialización y de intercambio y de reproducción que se hacen en estos espacios, a veces institucionales o de grupos, con el compromiso que cada grupo tiene de lo que comparte, de lo que construye y de la responsabilidad social que nos atañe. Nada transcurre sin tradición. Nosotros estamos haciendo realmente, yo diría, que cada uno de nosotros tiene que hacer una pausa reflexiva, porque nosotros siempre, los educadores, los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, hemos trabajado en grupos y siempre la comunicación que a veces no siempre es asertiva, ni muy horizontal, ni muy dialógica, sino un poco verticalista y bancaria, no ha posibilitado justamente que movilizar un poco, que las personas desplieguen su sensibilidad y que con la transformación, con la intención de volver, es decir, hemos logrado avanzar hasta un punto. Bueno, vamos a recuperar el proceso, vamos a recuperar lo que hemos vivido, vamos a reflexionar toda la construcción de lo que hemos hecho para saber lo que nos quedó bien, lo que no nos quedó bien y poder incluso, a nivel ya de construcción de aprendizaje, un poco también refinar, recuperar críticamente los propios conceptos. porque yo diría que a veces lo que nos ha sucedido es que no hemos logrado reflexionar justamente con una concepción ética y comunicativa el problema. Siempre hemos visto la intervención como una herramienta para el proceso, los procesos de formación, que ha visto siempre un poco como un entrenamiento, como un aprendizaje, ¿verdad?, con una praxis un poco intencionada, dirigida a una regulación de coordinación que hemos desarrollado. Ahora, yo me pregunto si hemos logrado realmente pensar y actuar de otra manera, porque nos apropiamos de ciertos saberes, los incorporamos acríticamente y hay que recuperar justamente, yo decía hace un momento que hay una tradición, cada uno de nosotros tiene una formación y viene de una tradición. Entonces hay que encontrar, uno tiene que encontrar, contextualizar en las circunstancias y en los espacios que nos ha tocado y en los cuales estamos siendo copartícipes de esos espacios, los tránsitos metodológicos entre lo individual y lo grupal, entre lo social y lo psicológico también. Yo creo que pueden existir muchas interrogantes, pero realmente uno se tiene que dar esa pausa en el proceso para abrir un poco más, ¿verdad?, los procesos de participación en la práctica y adoptar nuevas decisiones que nos permitan nuevas decisiones que nos permitan un poco más continuar creciendo en el sentido que nosotros planteamos hace un momento. Es decir, si estamos hablando y las conferencias precedentes y las intervenciones apuntaban algo que nosotros compartimos y es la maduración y el crecimiento del ser humano para sus opciones de libertad, la libertad en tiempos tan convulsos como los que vivimos se construye casi siempre en la incertidumbre. Sin embargo, yo sí pienso que hay que siempre volver y volver siempre a la mirada una y otra vez a nuestra cultura. Porque en la cultura está la creación de nuestras comunidades, porque además está la belleza, porque es la realidad que más nos envuelve por su carácter simbólico, ¿verdad?, todas las representaciones que se van acumulando y que nos tienen que interesar, porque realmente es la fuerza, yo decía, es la cultura la que está ahí latente a pesar de los cambios de estructuras económicas, de estructuras sociales y de instituciones. La fuerza, la que da fuerza, la que ha estado ahí, la que ha estado logrando y manteniendo más profundo de nuestras experiencias ha sido nuestra cultura. Entonces, nos parece que justamente esta idea de este gran hombre padre de la investigación, acción participativa, sociólogo, educador popular colombiano, Orlando Falborda, de que la intuición y el corazón pueden ser tanto más definitivos para la tarea científica y educativa como la razón y el cerebro. Para lo primero, como para lo segundo, sobran ilustraciones y casos en la historia de la ciencia. Ahora, yo creo que justamente nosotros, entonces, no podemos ignorar, si estamos planteándonos el problema de la intervención socioeducativa y el problema de la herencia que tenemos cultural, hay una serie de que no podemos ignorar a la hora de recuperar nuestras propias prácticas de intervención, porque hay una serie de fundadores desde posiciones científicas e ideológicas diferentes que fueron construyendo teorías grupales de intervención y de comunicación con un afán todos de perfeccionar la intervención socioeducativa y que justamente cada uno de ellos estuvo movido en su momento histórico, en su contexto, por metas, por ideales que tenían de cambios, no solamente psicosociales a nivel del individuo, sino por cambios sociales, por transformaciones sociales. Entonces, es necesario que nosotros vayamos a recrear justamente en cualquier espacio de intervención, nosotros tendríamos, ¿verdad?, no podemos ignorar que hay una herencia que va de Lewin, de Pichón-Rigieri, de Blecher, Moreno, Pablo Freire, porque justamente a través de todos ellos en diferentes momentos hay una serie de construcciones que se realizaron en conexión con ciertas metas e ideales que tenían, pero yo interpreto desde mi modesta visión que hay un elemento que se da en estas posturas y es la ética en la comunicación. Es decir, yo percibo que en estos intelectuales, en todos ellos independientemente de desde dónde lo hicieron y de cómo lo hicieron, había un compromiso social, un compromiso de creatividad, un compromiso de romper con los silencios, es decir, de un poco lo que yo llamo la anti-soledad en el pensamiento y en la acción. O sea, una tendencia en la forma de ellos concebir la intervención, declarando de una manera cada uno de ellos su postura, fueron, pudiéramos decir, trabajando sus propias teorías desde una práctica, es decir, no fue la teoría para luego ir a la práctica, sino que la teoría la construyeron justamente desde una determinada práctica. Entonces, estos fundamentos metodológicos son importantes para lograr una buena intervención. Si estamos hablando de que la intervención, como una práctica intencionada, que sea participativa y creadora, entonces necesariamente esta herencia cultural nosotros la debemos de, a la hora de reflexionar los procesos de las estrategias, los proyectos de intervención, este carácter tendríamos, tendemos que acudir justamente a su pensamiento. Yo pienso que Lewin nos aproximó a pesar de que algunos, en algunas lecturas que yo he descubierto que se le ubica como que quedó un poco atrapado en una especie de inercia experimental, que no le permitió quizás dejar todo el camino bien trillado, fértil, para desarrollar el aprendizaje grupal. Sin embargo, introdujo realmente lo que después los educadores populares, y yo soy educadora popular en mi país también, además de profesora universitaria, me muevo en un colectivo de investigaciones educativas que tenemos en Cuba, que para orgullo nuestro lleva el nombre de una gran mujer de estas tierras, que fue Graciela Bustillo. Y realmente este aporte que hizo Lewin nos ha permitido a nosotros también el replanteo de un modelo metodológico diferente. Es diferente porque buscando siempre que el sujeto en el proceso de intervención fuera el elemento dinámico, ¿verdad? El elemento diferente. No solamente cuando estamos hablando de un sujeto, no estamos hablando de un individuo al lado, estamos hablando de un sujeto grupal, en la cual se produjera un enriquecimiento metodológico cualitativo. De este modo, tratando de superar el paradigma justamente positivista. Es decir, buscando esa lógica dialéctica entre la acción y el conocimiento. Y de ahí, justamente, de estos aportes, de esta concepción psicodinámica centrada en el grupo, ¿verdad? En la generación del grupo, aquí justamente yo digo que esta concepción alimentó mucho a lo que después este sociólogo que yo refería, colombiano, logró. Porque realmente a veces utilizamos la metodología y no sabemos las historias. La investigación-acción surgió justamente con Lewin en los Estados Unidos, pero la investigación-acción participativa es una concepción, es un modelo latinoamericano, es un modelo que surge desde el paradigma sociocrítico y que desarrolló este gran sociólogo que fue Orlando Farris Borda. Es decir, ya aquí la investigación-acción tiene un tránsito de investigación-acción participativa. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo de intervención se pone en práctico una ética diferente. Es decir, una ética en la cual es no intrusiva, es decir, fomenta la dimensión activa del propio sujeto, el sujeto en la acción, el sujeto reconociendo no solamente su realidad, sino, ¿verdad? Está creciendo una subjetividad en la cual se va a alimentar esa subjetividad a partir del rol esencial que tienen las vivencias, lo vivenciado y lo compartido desde la práctica. Y justamente ese sujeto, ¿verdad? Esto presupone a través de este proceso que en la medida que se interviene, se conoce. Es decir, es una estrategia, es una metodología de acción que nos involucra a todos en el proceso, a todos los que participamos en la intervención, en la producción de conocimiento, pero ya es una producción que se genera en el grupo. Es decir, no es un conocimiento que yo levanto como quizás terapeuta o profesional que acompaña a las personas, sino no es para las personas, sino con ellos, desde ellos, no sobre ellos, sino con ellos y desde ellos. Es decir, esta visión y este tipo de intervención no se concibe sin la participación genuina de las personas en el proceso de acercamiento, de diagnóstico, de búsqueda de una información cualitativa. Es decir, estamos en la búsqueda, por tanto, de una producción cualitativa que nos regrese de nuevo a una práctica, pero que nos haga recuperar críticamente a la práctica. Y entonces ahí es donde aparece ese proceso que todos conocemos, que es la sistematización, y de lo cual ese otro latinoamericano, ese grande también que ha venido aquí para suerte nuestra, de nuestro contexto centroamericano que es Oscar Jara, que es quien más ha aportado desde las prácticas de intervención, desde la educación popular, a una teoría. ¿Por qué? Porque la sistematización es un momento en que justamente ese grupo, ese sujeto colectivo, tiene que reflexionar el proceso. Es decir, hacer una pausa para determinar qué pudimos recuperar, qué pudimos lograr, qué no nos salió, por qué no avanzamos, por qué nos estancamos. Es el modo justamente de poder entonces enriquecer no solamente nuestros conocimientos de esa realidad que nos envuelve, que nos condiciona y nos mediatiza, sino de poder seguir el camino de la transformación. Por eso hay tres elementos a nuestro juicio que son importantes en un proceso de intervención socioeducativa desde la IAP. De un lado, la necesidad de intervenir y conocer. Es decir, no puede haber dicotomía, es un proceso unívoco. Es un proceso en el cual en la medida en que nosotros nos acercamos a la realidad, ya estamos interviniendo, pero estamos diagnosticando, estamos levantando, caracterizando la realidad. Y por tanto, necesariamente el grupo se plantea una estrategia de acción definida, una lógica para descubrir, ¿verdad?, los pasos, las etapas, lo que vamos a hacer. Y un tercer elemento que es significativo es porque todos los que participan involucra a todos los que participamos en el proceso de intervención. Es decir, aquí no hay expertos, aquí no hay especialistas, aquí no hay encargados de aplicar encuestas y otros de procesarlas o de observar, hacer protocolos de observación participativa. Aquí todo el mundo se involucra y se va colectivamente recreando ese proceso. Bueno, necesariamente voy a detenerme en Freire. Porque la visión de Freire, miren, en mi país llegamos tarde a las lecturas de Freire. Aquí había dos décadas quizás de algunos como Carlos Núñez, Graciela, que tuvieron la suerte, ¿verdad?, de ser discípulos de Freire. Nosotros llegamos a los libros de Freire a finales de la década del 90. Incluso hay una entrevista que él le hace a una colombiana y él pregunta, le preguntan que, o sea, él había ido a Cuba en una ocasión, pero ¿por qué no había ido a Cuba? ¿Por qué no la habían invitado ir a Cuba cuando su teoría era tan revolucionaria, ¿verdad?, en el terreno socioeducativo. Y él en esa entrevista que, dentro de uno de los, yo traje esa entrevista y después le voy a dejar aquí a los colegas varios textos de Freire que tengo en digital, entre ellos esa entrevista, y él dice que justamente los prejuicios, las intolerancias. Y es verdad, nuestro país vivió una etapa de una serie de prejuicios y de intolerancias que nos aislaron, pero también nos aislamos nosotros. Y el único país que para orgullo nuestro siempre tuvo apertura en terrenos ya gubernamentales y de otro tipo fue México. Es nuestra otra patria por eso y por otras razones históricas o culturales que nos acompañan en historias comunes. Pero realmente Freire, incluso cuando iba a ser reconocido, cuando la UNESCO le ofrece su premio y en Cuba le iban a entregar uno de los más altos premios que otorgan el premio José Martí, tres días antes de llegar a nuestro país, lamentablemente falleció. Falleció el 3 de mayo de 1997. Pero yo digo que justamente si vamos a hacer una intervención socioeducativa que busque realmente la coherencia, el desarrollo integral del ser humano, nosotros tenemos que acercarnos a la visión pedagógica de Freire. ¿Por qué? Porque es una visión que justamente coloca en el centro, en el centro, en la dinámica de la intervención al grupo humano. Es decir, se centra y se reconoce a partir de lo que construye el grupo, de lo que construye el grupo en una comunicación que tiene que ser asertiva, curiosa, crítica y dialógica. Es decir, yo diría que por tanto en Freire hay algo que es mucho más que una renovación pedagógica. Para mí sus aportaciones pudieran calificarse en el torno a un modelo, a un tipo de modelo cultural que puede fertilizar a muchas de las ciencias sociales en que nos movemos, a la sociología, no solo a la pedagogía, a la sociología, puede fertilizar también la filosofía. Freire incluso fue filósofo. Y sobre todo a los que estamos más cerca del trabajo social y el trabajo comunitario, porque hay planteamientos en sus propuestas que son filosóficos y son epistemológicos, sin los cuales sería difícil incluso poder lograr algunos avances en esta ciencia en materia de transformación social. Realmente hay un modelo metodológico diferente para intervenir. Es un modelo que justamente en el cual Freire no dicotomiza la teoría y la práctica. Es decir, es un proceso epistemológico y a la vez pedagógico. Entonces, el propio Carlos Núñez Hurtado, que ustedes conocieron y que yo tuve el honor de tenerlo dentro de nuestras amistades de acá, en uno de sus trabajos afirmaba que justamente el enfoque, lo valioso del enfoque de Freire estaba en el carácter dialéctico, dinámico, procesual, holístico, contextual, histórico y dinámico. Es decir, son características. Por tanto, tiene esta valía la posibilidad de que en cualquier contexto, en cualquier grupo humano, incluso en el que esté más echado a perder, fíjense bien, porque ese modelo, un poco a veces se piensa que en aquellos grupos humanos que están desestructurados, que son frágiles, que hay marginalidad, la marginalidad puede estar en cualquier grupo humano. Y la desestructuración se presenta no en los barrios llamados marginales o periféricos y pobres, mal llamados marginales, sino a veces en los barrios, en las familias más ilustres, a veces hay desestructuración y marginalidad, comportamientos marginales. Y lo más valioso es que cualquier contexto, grupo, incluso el que esté más echado a perder, se puede recuperar. Es decir, se puede recuperar porque hay que salir desde allí de ese contexto para saber cómo entrar, cómo entrar, cómo acercarme, cómo respetar, cómo tolerar, cómo escuchar, ¿verdad?, para entonces poder acompañar. Y no solamente que las personas, en un proceso de intervención, las personas se descubran a sí mismo, porque es lo más importante, ¿verdad?, y logren descubrir dónde está su flaqueza, su debilidad, cuál es, sino también todas las personas tenemos debilidades, imperfecciones, pero tenemos fortalezas. Entonces puedan asirse de esas potencialidades y de esas fortalezas como recursos para poder cambiar, mejorarse uno y poder transformarse uno mismo. Si yo no me transformo, yo no puedo transformar la realidad. Entonces, en este sentido, la práctica de intervención desde la educación popular tiene esta unidad indisoluble entre la teoría y la práctica, porque el punto de partida es la práctica. La práctica del grupo, la práctica de los sujetos que se envuelven y que los lleva, lógicamente, un poco a levantar la visión psicológica de Enrique Pichón Riviera. Yo creo que esta escuela, para mí, junto con la escuela de Freire, nos ofrece aportes que también, mirando uno los que puede clarificarnos incluso y reducen los peligros de una intervención instrumental. Porque realmente los profesionales tenemos cierta, venimos con una herencia cultural de formaciones instrumentales, que esto Averma lo ha explicado muy bien en su obra, la acción comunicativa. Y lógicamente, yo digo que los aportes de Pichón Riviera no solamente fueron enriquecedores para la ciencia psicológica. Yo creo que sí que la psicología se alimentó, pero creo que nos ha sido útil a otros cuando uno tiene que moverse a investigar simultáneamente lo que está ocurriendo dentro de mí, fuera de mí, al mismo tiempo, para operar y actuar. Es decir, este ejercicio que se ha utilizado mucho en la psicología por el método clínico y a veces en algunas terapias de grupos, grupos operativos, yo creo que bien repensado en otros contextos y en otros grupos pueden beneficiar, sobre todo, en el proceso de intervención si nosotros necesitamos que justamente, ¿verdad?, lo más valioso, lo que haga fuerte a ese ser humano que no los rinda, que lo haga, como decía uno de los ponentes de estas figuras, ¿verdad?, de los jesuitas que no se dejaron vencer, pese a las amenazas, a las hostilidades que vinieron desde fuera. Es decir, es un proceso en el cual uno va decantando lo que viene de fuera y al mismo tiempo lo que viene de mí mismo. Es decir, uno puede aprender a diferenciar, a distinguir lo que depende de mí, lo que yo puedo hacer que no he hecho y lo que realmente me condiciona y viene de fuera, pero también tengo que actuar. Pero logra, ¿verdad?, buscar cómo poder diferenciar esto. Y en este sentido, aunque es un elemento metodológico, fundamentalmente, decía, para esta psicología clínica en otros terrenos de intervención socioeducativa, los podemos aprovechar. José Bleger, miren, yo creo que lo más interesante que yo encontré en las lecturas que hice es que aquí la práctica se está mirando ya no como una derivación subalterna de la ciencia, sino como un elemento esencial, vital, como un núcleo estructurador del proceso de intervención. No tiene, por tanto, la intervención no tiene lugar fuera de la práctica, sino que dentro del curso de la práctica misma, de la intervención, uno investida interviene a la vez. Es decir, ese proceso en que uno va recuperando la realidad por ciertos instrumentos de talleres, de reflexión, de protocolos a veces que aplicamos, de grupos humanos. Es decir, es un proceso con ese carácter dual. Es decir, la práctica no construyo y luego actúo y acciono. No, es que es en la práctica misma en la que estoy realizando la intervención. Entonces, esta es una aportación que yo creo que es una herencia cultural que no debemos desestimar como tampoco la de Jacobo Moreno. Porque yo creo que aun cuando hay una estrategia, hay una estrategia, como decía Freire, una concepción metodológica que uno establece para la acción, sin embargo, lo que encuentro en este autor es no renunciar a la espontaneidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las acciones grupales, en las construcciones en grupo, en el grupo que hay una riqueza cultural y espiritual muy grande, es decir, se hacen acciones en la búsqueda del desarrollo, de las capacidades, ¿verdad?, del individuo, pues indudablemente que las personas, como son espontáneas, como dan riendas sueltas a sus imaginarios, a sus representaciones, entonces aparece lógicamente la fantasía. Y también yo digo que aquí el ser humano, yo creo que si hay algo que nos ha hecho fuertes, sólidos, que nos ha permitido resistir crisis incluso severas, es la capacidad que tenemos de soñar y de elegir. Entonces, en la acción, la acción es profiláctica, es una terapéutica del grupo. Ahí las personas aprendemos a desinhibir de nuestros malestares, a buscar explicaciones, caminos, ¿verdad? Es decir, no renunciamos a la opción de alternativas, a la opción del camino que soñamos, aun cuando el camino, yo siempre digo, un ser humano, hay quien quiere disfrutar lo que soñó, y es difícil, realmente, porque una generación, una generación sueña y trabaja, pero no para sí, sino para otros. Entonces, esto es complejo. Yo creo que, realmente, nosotros venimos de esa tradición. Esa tradición va a resistir el paso del tiempo, aunque sea a veces con la polémica, aunque sea a veces en la discrepancia o en el debate, pero siempre nosotros vamos a rescatar la posibilidad, de recuperar, de crear, de soñar. Nosotros somos los que estamos aquí y otros más, depositarios, portadores, de muchos de los fundadores de nuestra cultura. Y nosotros tenemos un reto, y es lo que yo digo, una de las contradicciones que tenemos, que no hemos logrado. Ser creativos. Esa es la invitación que nos han hecho estos hombres que nos precedieron. Y yo creo que, justamente, a veces, nos hemos un poco aislado, un poco hemos trillado o seguido el camino del mimetismo, de copiar, de reproducir, a veces, modelos que nos hemos apropiado gánicamente de otros, y de lo que se trata es de descubrir los reales maravillosos. Alejo Carpentier fue una de las grandes figuras del siglo XX cubano. Cuando yo volví a recuperar, fue un hombre de letras. Sin embargo, encontraba en él una idea que era la búsqueda de encontrarnos con los reales maravillosos, con esa realidad, con esa historia, con nuestra cultura. Es la posibilidad de convertirnos, ¿verdad?, en un grupo creativo, en trabajar en grupos, desde grupos, poder contagiarnos, seducirnos, estremecernos, trascender la obra, la acción que compartimos. Y esto, lógicamente, tiene que darse si esa dinámica está presidida por la comunicación y el diálogo. Y justamente, una doble variante de comunicación, ¿verdad?, que venga más, menos de lo racional y más de lo afectivo, de la sensibilidad, de lo que nos va a hacer, de lo que va a alimentar al grupo, que va a ser la interactividad. Es decir, que el grupo pueda compartir lo que observó, lo que recreó, lo que pensó, que lo pueda construir. Y justamente en ese compartir, en ese accionar, para vivir la posibilidad de confluir valores que pueden ser contradictorios, porque las personas que conformamos en los grupos tenemos diversas posturas, diversos modos de pensar y de vivir la realidad. Sin embargo, si accionamos en el grupo, pudiendo acatar, recuperar, reconocer al otro, que es mi diferente, en una cierta horizontalidad y diálogo, entonces, lógicamente, yo digo que aquí la búsqueda de la espiritualidad, ¿verdad?, y el desarrollo de la espiritualidad se va dando, porque uno va recreando un poco más lo que uno es, lo que piensa, lo que hace, y va descubriendo su propia subjetividad, pero también se va descubriendo frente al otro. Y así mismo, es decir, es una relación de individuo, grupo, de sujetos y sujetos. Por tanto, en un proceso de intervención, intervenir y comunicar están juntas, no se pueden separar. Y aquí está lo que yo decía, que es un elemento que yo he encontrado, que es común en esta tradición que hemos heredado, y es la visión de ver la intervención con un elemento esencial, que es la ética, ¿verdad? La ética del respeto del ser humano, del ser más, de crecer, de recuperar justamente esos procesos de intervención como diálogo, como trabajo de transformación para la práctica de la libertad. Es decir, una intervención que realmente tenga una doble variante, yo decía, ¿no? de que provoque una nueva disposición en la persona no solamente a reconocer su lado flaco, sino a reconocer su potencialidad, a reconocer la posibilidad de participar en un proceso de cambio y de transformación que le hará fuerte a sí mismo, pero que también le hará fuerte a la propia comunidad de la cual él partícipe. Entonces, aquí el elemento como Freire destacaba del problema del lenguaje, la belleza del lenguaje, fue el interés de él descubrir que había una estética, un gusto. tiene que haber pasión y amor en la práctica educativa, en la práctica educativa, pero no solamente como un profesional, sino como un ser humano cuando se comparte y en este sentido ese interés, ese gusto, esa estética y ese elemento ético el que tiene que llevar a la persona sea profesional o no sea profesional a incursionar en el campo de la intervención educativa. Es decir, ahí está la base, la esencia de todo maestro, de todo educador, que no es solamente el maestro, puede ser el padre, puede ser la madre y realmente, sin embargo, el maestro, los maestros tenemos un rol bien diferenciado porque hay una serie de funciones que nos están dadas y entonces para compartir determinados espacios de sociabilidad en instituciones educativas. Sin embargo, la manera de vivir y de percibir la vida, el mundo, ¿verdad? Para vivirlas, para conocerlas, para intervenirlas, yo creo que justamente hay que tener, hay que tener, ser asertivo en buscar la palabra, el concepto, el vocabulario con que nosotros vamos a intervenir y aquí es donde nosotros hemos encontrado que tenemos todavía muchas prácticas que son extensionistas, unidireccionales, invasivas, que solamente coinciden la posibilidad de ejercer la transmisión de un poco de sentirnos como que vamos a depositar en el otro la verdad de cómo debes de actuar, de cómo te debes de proyectar cuando realmente el proceso debe de llevarnos en una cierta horizontalidad en la cual yo educador con él educando, ¿verdad? que es mi vicente, que es la persona con la que intervengo, en la cual somos sujetos del proceso de intervención los dos, porque ahí está el problema que muchos que intervienen ven al otro como objeto y no lo ven como sujeto. entonces, si yo concibo esa unidad dialéctica de ser sujetos y sujetos, de ver al otro tan inacabado como a mí misma, ¿verdad? Por tanto, ese mundo puede ser recreable en el proceso de transformación y en síntesis en ese proceso de intervención. El proceso de intervención tiene que ser un proceso de transformación y aquí es donde esto implica realmente la recreación de la esperanza. Por eso es que la visión de Freire genera la posibilidad de recuperar una rigurosidad ética y estética. Es decir, asumir el rol de coordinar un proceso de intervención es ante todo un rol ético y esto nos tiene que mover a repensar qué tipo de comunicación. Porque, reitero, hay muchos modelos de intervención socioeducativa. Entonces, yo decía que si nosotros vamos a intervenir en una determinada comunidad, tenemos que pensar esa intervención. Por tanto, ¿cuál va a ser la lógica de la comunicación que vamos a llevar? Por tanto, ¿cómo concebimos al sujeto en la acción y la reflexión? Es decir, ¿lo vamos a buscar como una intervención que esté tratando un poco más de centrarse en situaciones coyunturales o mirar justamente la posibilidad de que la intervención lo que trate de mover más la subjetividad del ser humano, la capacidad del ser humano para poder interactuar, para poder pensar, recrear, sortear? Es decir, que sea un encuentro espiritual que se logre empatía, que haya relaciones de poder, de compartir en una ética de respeto, de tolerancia, de flexibilidad, de incluir, no de excluir? Es decir, son elementos que hay que repensar porque realmente si estamos hablando de desarrollo de las comunidades, tiene que ser un modelo de intervención que desarrolle una cultura de horizontalidad en los procesos. Entonces, yo no puedo llegar al grupo con, es decir, con todo acabado. entonces, hay, aquí no puede haber un, no puede haber, no hay una receta, no hay una fórmula, sin embargo, yo creo que cada cual se tiene que plantear y formular cómo lo voy a lograr, cómo voy a lograr la intervención, es decir, si la finalidad de mi intervención es que la persona, que el grupo, que la comunidad se desarrolle y cambia, es decir, si yo lo que estoy buscando es un proceso de transformación, necesariamente tengo que repensar, ¿verdad?, cómo voy a lograr el proceso de comunicación, el proceso educativo e investigativo. Yo creo que justamente el considerar la transformación como un proceso en lo cual no se puede separar lo comunicativo de lo educativo, de lo investigativo e incluso de lo político, no puede ser un problema solamente del discurso. Y entonces hay una, a veces hay un discurso que apuesta a ciertos proyectos que son muy instrumentales y sin embargo en la práctica hay una visión un poco que desestructura el propio proceso de transformación y hacemos fuerte, ¿verdad? Si nosotros logramos que la intervención sobre todo, ¿verdad?, vaya y alimente fundamentalmente la subjetividad del sujeto, si nosotros logramos fomentar una actitud, un pensamiento de esperanza, de optimismo, de fe, de conciencia crítica también porque no es de complacencia ni de aceptación, si nosotros logramos provocar realmente esa subjetividad, esa transformación en la subjetividad del sujeto, entonces nosotros podemos realmente pudiéramos provocar un cambio en los modelos de intervención. En tanto, yo pienso que Freire nos da esa visión de esa intervención, esa unidad, esa unidad en la que las diferentes dimensiones que median y que condicionan en el proceso de intervención que nos ayudarían a poder superar algunas rupturas de los contextos en los que nos movemos, es decir, cómo la dimensión de educación, de la cultura, de la comunicación, de la emancipación, todo esto se integra en un proyecto que es ético porque lo que se trata es de que el ciudadano, de que el ser humano se arme, de que no desprecie lo que lo rodea, su cultura, de que no vea solamente un camino como posible, sino que descubra que realmente hay una una serie, una diversidad ¿verdad? ¿verdad? De elementos que me pueden permitir modificar mi propia vida, compartir con otros los cambios, es decir, cómo yo puedo, si soy capaz de revalorizarme a mí misma, si un grupo humano es capaz de revalorizarse, de darle sentido a su propia subjetividad, recuperarla, recuperar la afectividad en el grupo, la alegría, el sueño, lo pequeño, lo que parece insignificante, lo cotidiano, reconocer lo diferente y aprender a convivir con lo diferente y tener esa distinción y ese carácter diferenciado en las cosas de que usted piensa de un modo y yo de otro y eso, una cultura de normalidad frente a la diversidad, pues entonces la intervención permitiría un crecimiento mucho más coherente en el plano educativo del ser humano y yo digo que aquí es donde yo encuentro que entroncan, que se articulan los presupuestos que hemos heredado de la psicología social y la educación popular y nosotros queremos realmente repensar, tenemos que ir a una triangulación metodológica, no es con una metodología, hay que triangular las propuestas y contextualmente pues procurar y buscar qué me es útil de cada una de ellas, qué utilidad tienen en el carácter ya propiamente instrumental en la estrategia de intervención y cuáles son las que puedo recuperar en mi práctica de intervención. yo creo que justamente la psicología, la psicología social nos da una explicación científica, bien desarrollada de los procesos de comunicación, de la articulación metodológica de los conceptos de individuo-sociedad, hay numerosos aportes a las teorías de los grupos, de cómo se da esta mediación entre el individuo y el grupo, entre lo individual y lo social y para mí la propia educación popular ha ido recuperando este resorte, este, todo esto soporte teórico. Ahora, yo lo que pienso es que lo que aporta la educación popular es una nueva forma de construir conocimiento, es decir, construir conocimiento desde las propias condiciones de vida del ser humano, es decir, de ese individuo que esté en un determinado contexto que tiene determinadas características, que hay determinados espacios, que hay determinada sociabilidad y este contexto y estas características diferenciadas es la que le da al propio método participativo la posibilidad de que se pueda no solamente descubrir la realidad sino también transformarla, es decir, que las personas puedan analizar lo que están viviendo, es decir, es una propuesta que le permita recuperar su propia subjetividad, su propia cultura, sus elementos y poder descubrir, reconocer lo que es diferente pero aun cuando es diferente que puedo conscientemente recuperar para mi subjetividad, para mi proyecto de vida como elementos que pueden ser incentivos desde los simples elementos que me llevan desde la cotidianidad a incorporarlos en este proceso y ahí es donde justamente yo digo que pudiéramos todavía yo siento que no hemos llegado aquí, es decir, en el caso nuestro no tenemos una auténtica intervención socioeducativa, ahí yo creo que es donde la psicología y la educación popular se pueden integrar, se pueden articular y que justamente es donde quizás pudiéramos pensar, trabajar y crear revalorizando un poco más lo cotidiano sobre la base de la participación social de las personas, ocurre que se dice no, la gente no quiere participar, la gente gusta de participar lo que pasa es que a veces vamos con los esquemas, con el verticalismo y las cosas un poco cocinadas y pensadas y entonces pensamos que la gente tiene que reconocer, no, esa es la gran incoherencia que tenemos, el verticalismo todavía aunque declaramos una práctica somos verticalistas, por tanto la gente lo que le gusta es dar rienda suente a su subjetividad, a que tomen en cuenta sus detalles lo mínimo y sin embargo lo que hacemos no permite que la gente pueda descubrir detrás de las historias de vida de cada persona hay una serie de testimonios subjetivos que son aleccionadores, que son, que muestran historias, que son reveladores de la cultura de las personas de un determinado contexto y es detrás de esa experiencia que nosotros podemos identificar no solamente formas de pensar sino formas de conocer y de transformar la realidad. Esta intervención yo pienso que en el caso nuestro nosotros no hemos llegado, todavía está muy centrada en el terapeuta, en el educador, el proceso y es por ello que un poco el educador, la acción del sujeto va en una acción de intervención de arriba hacia abajo al estudiante, sin embargo la construcción de los nuevos contextos está un poco precocinado y las oportunidades y estamos perdiendo lo más rico que hemos tenido en las oportunidades de aprendizaje. Hoy se hablaba aquí de las modalidades de las currículas universitarias. En mi país en los últimos 40 años hemos tenido cinco grandes transiciones curriculares y en los años que yo empecé a trabajar en la universidad que fue en el 70 la currícula estaba centrada en el protagonismo y el proceso de construcción era el profesor. Yo encontraba que las disciplinas y las asignaturas tenían 80 horas 90 el profesor y para la participación del estudiante era escasamente 10 horas a veces ni llegaba. Hoy día está invertida es decir hay procesos sustantivos en las cuales el proceso es de construcción en la cual el estudiante tiene un protagonismo en la investigación en los procesos del aula en la docencia en la extensión universitaria es decir se ha tratado de buscar un modelo que realmente posibilite que y hemos creado un instrumento que todavía tiene que tiene todavía varias rupturas y tiene varias brechas que es lo que le hemos llamado el proyecto educativo en la brigada es decir cada grupo en el aula en nuestra universidad ha generado un una especie de proyecto de vida como grupo y entonces ellos son los que el profesor es el acompañante y desde el punto de vista del trabajo de la de la asociación del colectivo Graciela Bustillo nosotros estamos haciendo mucho trabajo comunitario estamos tratando de promover a través de diversos centros algunos proyectos que se descubra la posibilidad de que las personas tengan experiencias que les permita agarrar estas herramientas relacionarlas confrontarlas sin embargo realmente no siempre esto se logra porque las circunstancias de la cotidianidad aunque hay una una intervención propositiva verdad no lo hemos logrado yo creo que una intervención que esté buscando en una institución que esté buscando en una comunidad tiene que tener una mirada holística o sea esto nos hará trascender realmente asumir todas las configuraciones y todas las dimensiones es decir una perspectiva integral y por tanto el actor comunitario tiene que ser la familia o el grupo étnico o un tejido asociativo es decir pero que esa organización o esa familia sean los que piensan y construyen su propio futuro es la sociedad desde allí desde lo micro desde lo que parece a veces pasa un poco que no colocamos la mirada y la acentuamos ahí desde el punto de partida es desde ahí y generalmente se está pensando desde arriba y no desde abajo entonces la intervención socioeducativa tiene por tanto que tener características o fortalezas para poder llegar al desarrollo a la finalidad que nosotros procuramos es decir tiene que tener esa comprensión desde el grupo desde el grupo desde el grupo desde el que se interviene tiene que tener esa comprensión integral que no pueda desconocer ninguna mirada ningún grupo humano tiene que estar en función de los procesos que ese grupo decidió modificar cambiar tiene que ser por tanto un espacio desde el espacio que selecciona ese grupo esa comunidad y tiene que ser por tanto amplio variado diverso y no puede excluir ningún proceso social y yo si pienso que los grupos que estamos involucrados en la intervención tenemos que desde la acción capacitarnos es decir capacitarnos es lógicamente poder decidir que a qué metodología nos vamos a escribir que vamos a seleccionar cuál es la que se ajusta a nuestra corporeidad a nuestra cultura a nuestras necesidades para poder entonces lógicamente seguir los caminos de la intervención como conclusión yo quiero decir tres ideas fundamentales yo creo que de algo si podemos reconocer en el ámbito de la concepción y la práctica latinoamericana y aquí no excluyo no incluyo tanto al Caribe verdad porque es donde menos se ha aportado yo si creo que hay un conocimiento hay una epistemología muy rica en la concepción y práctica en América Latina yo creo que aquí en este país Argentina Brasil Venezuela Colombia para mí son los pilares en el desarrollo de la epistemología y hay otro elemento que sí me parece importante reconocer si nosotros no tuviéramos una postura autocrítica ante los procesos que hemos estado viviendo y participando en los últimos 25 años nosotros no pudiéramos resignificar esa es la tarea hay que ese es el reto y la resignificación de la intervención significa que no hay una intervención total que la totalidad es mi realidad en el nivel en el nivel en que yo intervengo por tanto es desde donde intervengo donde tendré que construir no sólo qué intervención sino para qué voy a intervenir y eso lo tiene que construir eso no puede venir de un libro eso viene de la construcción que el propio grupo va a hacer y ahí es donde se resignifica la intervención por tanto no puede haber no puede ser preconcebida la intervención y lo otro esa reconceptualización tiene que estar contextualizada y cuando estamos hablando de la contextualización nos estamos refiriendo al contexto a lo histórico a lo cultural a lo político a lo social que envuelve a la comunidad desde la cual se interviene lo reitero si es una intervención en la carrera de psicología por ejemplo aquí no es lo mismo la misma intervención en la carrera de ingeniería eléctrica en la misma universidad es decir la reconceptualización se hace contextualizadamente no a partir de que sea en una institución con diversas características porque se interviene desde un grupo humano y el grupo humano tiene características que le distinguen de otros grupos humanos o sea estas son las ideas más o sea las ideas más significativas de lo que yo he estado meditando un poco en nuestra propia práctica y por eso les digo autocríticamente que nosotros no hemos logrado todavía que la intervención socioeducativa tenga el carácter auténtico nosotros tenemos muchas debilidades muchas debilidades porque todavía somos muy verticalistas y aún cuando damos damos existen muchos espacios en nuestra sociedad porque el tejido asociativo es muy amplio a nivel de las comunidades universitarias de los barrios sin embargo todavía hay una serie de mecanismos y de estructuras de que todavía la mentalidad de la gente funciona ¿verdad? por determinados esquemas de lo institucional que lo está atravesando todo que lo está reglamentando todo entonces esa es una debilidad estamos en un proceso de tratar de recuperar pero lo que creo que sí es común a todos los que intervenimos es el compromiso social el compromiso ético y la intervención no puede ser aunque a veces se hace una estrategia de intervención para un tiempo la intervención no tiene límites yo diría que un maestro un educador un psicólogo toda su vida está en intervención y es la misma vida la que nos lleva ¿no? al camino de poder y es la forma en que yo siempre digo que podemos hacer devolución a nuestra familia a nuestras instituciones de lo lo que mejor que podamos hacer es reconocer nuestras no solamente nuestros malestares porque lo más fácil es de hacer catarsis ¿no? y devolver los malestares que se han acumulado ¿no? yo creo que más que hacer este tipo de devolución yo lo que creo que lo más importante es cómo podemos compartir ¿verdad? lo que hemos sacado de experiencia para poder mejorar a ese ser humano a esa persona que si nosotros logramos que sea espiritualmente culturalmente una persona sostenible una persona creativa una persona independiente una persona ciudadana nosotros estamos logrando algo más que la formación de un de una persona instruida la intervención no puede ser para instruir tiene que ser para desarrollar desarrollar al ser humano como lo como su esencia es decir para orientarlo en el camino en que la vida y que la persona puede elegir estas eran las ideas principales y entonces bueno pues creo que he hablado demasiado me gustaría que puedan ustedes también decir sus puntos de vista hacer sus preguntas les dejo el material si lo quieren copiar lo pueden copiar también esa foto que ven ahí arriba esa esa es las dos sedes de la universidad en la que yo trabajo es en la universidad de oriente se llama que está en la ciudad de Santiago de Cuba que es la en el oriente cubano la parte caribe de Cuba la parte realmente donde el clima donde la gente somos más irreverentes también más abierto la condición de isleño nos da nos da cosas creencias también de creernos cosas de ser muy creyentes de muchas cosas pero bueno allí está esa universidad que fue destruida en octubre pasado por por un huracán que nosotros le pusimos allá el leñador entró por el mar caribe a una ciudad que está frente al mar pero rodeado de montaña y durante cuatro horas ese huracán estuvo en aquella ciudad una ciudad parecida a Jalapa yo conozco Jalapa de una ciudad de Loma destrozó mi universidad destrozó aproximadamente que se yo más de 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 20 mil viviendas fue un fenómeno ustedes acá tienen otros que nosotros no conocemos tan fuerte que son los sismos en Cuba tenemos sismos pero se mueve pero no destruye acá destruye bueno es la segunda universidad de Cuba tiene 54 carreras universitarias cuatro carreras entre ellas la psicología la sociología quieren hacer preguntas decir yo le doy mi tarjeta tenemos una maestría tenemos dos programas como ella dijo una maestría en desarrollo cultural comunitario esa maestría está acreditada con excelencia de la junta de acreditación del ministerio de educación superior de Cuba con las normas internacionales y después nos sometimos a un ejercicio con la asociación de universidades iberoamericanas de posgrado la UIP que radica en España y nos dieron la conducción de excelencia académica ese programa de maestría tuvo una una edición aquí en la escuela de trabajo social de de Mazatlán donde hubo profesores de las escuelas de los Mochi de Culiacán y y Mazatlán estuvimos radicados fundamentalmente en Mazatlán en un programa que buscamos la vuelta que fuera en todos los órdenes beneficioso eso fue en los años 2000-2002 y bueno casi todos esos egresados hoy son doctores y ya después en esta fase tenemos ese programa de maestría es un programa inter transdisciplinario por tanto admite que haya un ingeniero que quiera hacer esa maestría que haya un médico que haya un geógrafo que haya un sociólogo un trabajador social y tenemos un programa doctoral también transdisciplinario que se llama Estudios Sociológicos de la Cultura tenemos dos egresadas mexicanas una de aquí de Jalapa de la Universidad de Viracruzana y otra de la Universidad de de la UAS de Sinaloa de ahí de la Escuela de Estabilidad nada menos historiadora hizo el estudio porque es que el programa es transdisciplinario y por tanto la fortaleza está en es una forma de un programa fuerte de mirar la cultura ¿verdad? desde los procesos que realmente desde la producción y reproducción nuestra misma entonces los estudios de casos se mueven a partir de esas ese tipo de programa ¿no? que un poco se ha estado recreando más desde la sociología de de Bordieu de Jeffrey Alexander bueno también nosotros te decimos que tenemos nuestra escuelita allí modesta pero haciendo estudios de mentalidades de consumos culturales de prácticas culturales tratando de salir de las incoherencias que tenemos en Cuba también bueno nosotros en el caso de cuando tenemos aspirantes extranjeros que van a Cuba hacemos un plan el plan es aplicando nuestra visión es un plan diferenciado el plan es individual usted se adecua a la estancia porque aquí los sistemas son fuertes entonces siempre estos aspirantes es semipresencial puede ser de tiempo completo hubo algunos que se consiguieron becas promes pero siguieron trabajando aquí tenemos que en el caso de la maestría que le hicimos aquí le hicimos así en tiempos dábamos clases de noche sábados y domingos porque eran maestros de escuelas de trabajo social y entonces lo que les quiero comentar que aquí hay una institución en Guadalajara que es el INDEP que cumple 50 años este año del cual fue fundador Carlos Graciela que ellos quieren abrir este programa por acá entonces están en la búsqueda de recursos para abrirlo para personas incluso que no tienen recursos para ello ¿no? para pagar ciertos programas de maestría bueno en ese rollo andan y de ser posible también los compañeros de la Universidad Baracruzana queremos ver a ver si hacemos un proyecto conjunto porque una de las cosas que hizo el último presidente de México fue en la visita que hizo a Cuba fue rubricar ratificar todos los convenios culturales y educativos por tanto todas las universidades mexicanas tienen convenios y esto es una ventaja para cualquier proyecto de posgrado ¿verdad? o de investigación y por eso hemos podido ahora mismo en esta semana están saliendo para allá compañeros de aquí de la Universidad Veracruzana y tenemos por eso también con la escuela de trabajo de Juliacán hay varios proyectos que bueno los psicólogos voy a dejar aquí una convocatoria de un evento que ya tiene una historia larga ya de psicología es un evento caribeño y latinoamericano que ya le dije a los organizadores que les voy a dar digitalmente la convocatoria porque puede ser de interés de algún psicólogo también muchas gracias gracias